Yo me pregunto, ¿cómo tiene el equilibrio para...? ... 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 ¡Aquí está muerta! 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 ¡Fuerta! La cosa no está fácil, chavales. Y le regalé el punto, no lo hicieron. ¡En mi dinero no voy a tomar rumbo! ¡Vamos, chingados! ¡Vamos, señor! ¡Esto, chingados! ¡Échalo! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!